Fue su martes 13 y quedó graficado con una cámara de seguridad, quiso ir a recoger una pelota que se le había escapado y le pasó lo siguiente, doble golpe, el que recibió. Ahí ves que hay una pelotita, aquí se va, bueno. Quiere hacer como un jueguito, no sé qué, lo golpea una barrera. La barrera. Pero lo dejó mal, lo dejó mal, lo golpea fuerte, golpea fuerte esto. Ahora, se levanta la barrera y el auto... ¡No! Pero hay necesidad de que pase todo. Por una pelota, creo. Bueno, mirá, se va la pelotita, la va a buscar. Pero alzala, ya está. ¿Para qué te pones a jugar ahí? Listo, barrera, al piso. Ahora el automóvil. No, el de la barrera, el que está escalando. Esperá, esperá que se levante el piso, no sé cómo se va. Se levanta la barrera y el auto... Ya está listo, yo creo que va. ¿Ese es peor que yo? ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Bueno.